El próximo sábado 22 de agosto se realizará el Festival de la Cotona para celebrar el 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Ese día habrá música testimonial y otras actividades alusivas a esta fecha histórica. Las personas que lleguen con su cotona van a tener totalmente la entrada gratis al puerto. Esto es como un incentivo para que lleguemos a disfrutar de música revolucionaria, recordando las vivencias que en el tiempo de la alfabetización varios compañeros tenían sus anécdotas y su historia. Este es un espacio para compartir. El domingo 23 de agosto se realizará un rally. Los interesados en participar pueden inscribirse en las instalaciones de Canal 6. La recaudación de este evento será para el reconocido corredor de motos Ricardo López El Camello, quien se encuentra mal de salud. A las 2 de la tarde inicia lo que es el minicircuito con los corredores más destacados. Son cuatro categorías, 125 y 200 China, 200 NS y 175 dos tiempos. Entre los corredores tenemos al conocido corredor Pedro Campuzano, José Rodolfo Cabrera Alpopo, Norman Vega, entre otros. Además, este 11 de septiembre será la reinauguración de la pista Gold Car. Va a ser una carrera donde vamos a tener varias categorías. Va a estar la categoría Junior para todos los niños que quieran correr. Va a estar esta categoría para ellos. Vamos a tener también la amateur para los que son aficionados al deporte y las profesionales. Esta pista de COCAR es la más grande de Centroamérica para el disfrute de grandes y chicos. Tania Sirias, TV Noticias.